Aplausos Estupendo, Dior, Anieta, Frida, felicidades y Benny. Bienvenidos, Ava, aplauso. En nombre de vuestra compañía discográfica os habéis hecho merecedores por esta canción que acabamos todos de corear con vosotros, chiquitita, a este disco de oro que con todos los honores y con todo placer os entregamos en aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, aplauso.